bienvenidos a otro vídeo pues dando gracias a nuestro señor jesucristo por otro día más más de vida que nos tiene presentes para todos ustedes pues en el vídeo de hoy que les voy a hacer voy a plantar esta hermosa suculenta no sé el nombre la sé que es una suculenta miren sus flores qué bonita la removimos de una maceta muy chiquita este que re usamos este en esta maceta que tengo aquí aquí le coloque otras plantitas este la vamos a acomodar aquí la maceta ya está está limpia la limpiamos la vamos a usar este en esta suculenta tenemos otra otra planta y este pero vamos a usar en esta para que ella se pueda expander y se pueda poder crecer así como esto son iguales las macetas este aquí sólo vamos a colocar esta hermosa suculenta este que ya la maceta no cabía estaba la maceta muy chiquita yo la plante pero era una vuelo muy chiquito y ya en este transcurso de invierno y verano este se desarrolló rápido y pues también florio miren qué bonitas flores como color vino que hermosa muy bonitas y pues lo que vamos a hacer este pues vamos a empezar tengo aquí tengo la tierra tengo la tierra este ya lista vamos a colocar aquí en esta maceta aquí está la raya este pues ojalá que se pueda este enfocar en la cámara que se pueda ver ya requiere requiere de cambio de maceta porque ya no ya no cabía en esa maceta tan pequeña vamos a esconderla ahorita todos vamos a acomodarla hasta hasta el nivel que debe de estar aquí está más aquí está más ahí no sé si se debe de estar aquí no sé si no sé si no sé si no sé si este nivel aquí está ya y vamos a planar un poquito la la tierra para que quede al nivel exactamente al nivel que queremos que tenga la tierra bueno ya está lista vamos a abrir con la pala y la vamos a plantar en el centro le vamos a darle una ranura con la pala a sacar un poquito de tierra y ya después de la vamos a colocar para atrás para que nos deje trabajar bien la granura está profunda vamos a colocar la suculenta y las raíces que tiene no la vamos a regar porque tiene sus raíces muy mojadas nada más nada más así la vamos a dejar unos días unos días en regar ya que se le seque su raíz que tiene súper mojada ya que vamos lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora como vamos a ver si se ve se ve lo que estamos haciendo ojalá ojalá que así vamos a colocar esta tierra que le removimos por los lados aquí a ver si se ve por los lados y vamos a expandirla por los por los lados ok o por los lados mira y aquí aquí le vamos a plantar este sus hijuelos que tiene aquí a los lados aquí está uno mira tiene su tiene su este hijuelo chiquito así a ver si se ve ok mira que bonita eh vamos a a este todos este vamos a por los lados a trasplantarlas mira que bonito se ve hola mami hola mi amor no lo sé buscan adentro mamá este aquí vamos a plantar otro el otro aquí vamos a plantar otro el aquí vamos a colocar otro este aquí de uno por uno ya terminamos este pantalo vamos a vamos a hacer me cayó tierra pero no la boca este con mi mano me tallé y me cayó andaba haciendo un poquito de de alergia aquí miren aquí esta miren que bonita que bonita quedó y no la vamos a no la vamos a regar porque las raíces las tenían muy mojadas y si la mojamos la regamos lo que vamos a hacer es que nos vamos a dejar que se seque las raíces se nos puede se nos pueden podrir y se nos puede morir la la suculenta la planta que bonita que bonita se vio en su lugar su lugar adecuado donde va a tener mucho espacio para seguir desarrollando desarrollar más plantas más hijuelos y estas plantas hijuelos bebés pequeños este también se van a desarrollar bien porque tienen suficiente suficiente espacio para para este para desarrollarse mira mire que bonito y aquí pues vamos a vamos a dar una piso porque se cayó un poquito de tierra y este esperar a que seque un poquito más para que se le seque se le seque esa raíz que tiene que ser mojada la vamos a a sacudir aquí el sol le cayó tierra y encima este pero le vamos a dar una una este limpiada aquí le vamos a limpiar aquí sacudir para que se le tire esa esa polvitos a tierra que le que le cayó muchísimas gracias a todos ojalá este video les sirva les guste se los dice especialmente para para todos ustedes este los quiero mucho a cada uno de ustedes y pues nos vemos en el próximo video y pues los invito a que se suscriban a mi canal mi hermoso jardín para que miren todos mis videos que tengo en el canal gracias a todos mis suscriptores gracias a todos les mando saludos bendiciones abrazos a cada uno de ustedes y pues nos vemos en el próximo video aquí les aquí les enseño el trasplante de nuestra hermosa suculenta en floración bye bye para todos bye 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 ¡Gracias!